y hey kenda como estan gente de youtube bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo solucionar el código de error de la microsoft store 0x80073d 0d en windows 10 y windows 11 y para esto vamos a ir al menú de inicio vamos a colocar cmd vamos a buscar el símbolo del sistema vamos a darle clic derecho y ejecutar como administrador si nos sale el control de cuentas de usuario le decimos que sí y vamos a teclear w is reset y un medio y que sería windows store reset con la opción de reinstalar y vamos a darle un enter esto va a tardar dependiendo de la cantidad de recursos que tú tengas tanto en procesador ram gráfica etcétera y vamos a estar a la espera en que nuevamente el prom que es esta línea de aquí esté disponible para insertar un nuevo comando esto quiere decir que ya terminó hecho esto vamos a ir a abrir la store y ya debería de estar funcionando es el método número uno este como pueden ver carga sin problema y la otra es dándole el reseteo a la configuración del mismo microsoft vamos a ir al menú de inicio y vamos a colocar w is reset es windows store reset es prácticamente lo mismo pero a nivel configuración clic derecho a ejecutar como administrador igual tarda unos momentos y se abren automático y se resetea como tal esperamos y ya la tendremos funcionando ahora hay otra situación en la que puede ser que sea problema de los archivos internos del sistema vamos a ir al menú de inicio vamos a colocar cmd clic derecho ejecutar como administrador si nos sale el control de cuentas de usuario le decimos que sí y vamos a darle sfc espacio scan no y vamos a darle un enter sfc hace referencia al system file checker o sistema de ficheros a sistema de chequeo de ficheros del sistema con la opción de escanear ahora scan no escanear ahora la ruta que viene por defecto es la de system 32 pues bueno esta carpeta es de las más importantes que hay en nuestro sistema ya que contiene los archivos que permiten que nuestro windows funcione es decir que la visualización de ventanas de opciones depende del estado de salud de esta carpeta en esperar unos momenticos y pues obviamente si la carpeta está por decirlo así a bien actualizada sin errores sin virus en todo el sistema va a estar funcionando de manera fluida casi como cuando la acabas de reinstalar esta opción lo que hace es verificar si hay daños en esta carpeta en estas dll o librerías y se conecta con internet las descarga y las actualiza entonces en dado caso de que sea un problema de configuración lo deja por defecto en todo caso de que también sea problema de compatibilidad igual resete algunas opciones y es por eso que tarda porque aparte de descargarla la mueve el sistema la sustituye lo limpia y pues lo enlaza no entonces eso es realmente lo que pasa en segundo plano sólo que mediante el cmd es un poco más directo por decirlo así y ahí lo tenemos ahora para poder aplicar los cambios independientemente de lo que te muestre aquí vamos a el menú de inicio el de apagado y reiniciar y con esto estaríamos aplicando los cambios y eso sería prácticamente todo espero que les haya gustado suscríbanse comenten activen la campanita de notificaciones y nos estaríamos viendo en el próximo vídeo aquí ya lo único que queda es loguearse iniciar sesión y pues nada más ahora sí nos vemos en la próxima